Unos 20 ejemplares ingresaron en el centro de la Junta en los meses de agosto y septiembre, encontrados en su mayoría en la Bahía de Algeciras, totalmente cubiertos de unos parásitos, unos organismos llamados epiviontes que se adherían a las aletas, cuello, plastrón y caparazón, provocándoles una debilidad, lo que no les dejaba alimentarse con normalidad. Por ello, presentaban un estado físico muy débil y, en algunos casos, anorexia severa e infección del aparato respiratorio. Tras varios tratamientos, siete ejemplares se encuentran totalmente recuperados y listos para volver a su medio natural. Así lo hacía saber Carolina Fernández Maldonado, veterinaria de CERMA. Hoy se trata de liberar a las tortugas que durante este verano han estado llegando a nuestro centro. Todas llegaban con una parasitación bastante severa por epiviontes y lo que les provocaba era mucha debilidad, no les dejaba alimentarse con normalidad y, en los peores casos, neumonías graves e incluso algunas llegando a fallecer. Estos casos son los casos felices y la intención es liberarlas hoy y que vuelvan a su medio natural. Son siete ejemplares los que vamos a liberar y, bueno, son tamaños pequeñitos, son animales jóvenes, son juveniles, entre los 10 y los 30, 35 de longitud de caparazón. Realmente el seguimiento tenemos, no tenemos un seguimiento concreto, tenemos una forma de poder identificarlas y volviesen a aparecer. Llevan todas un microchip sucutáneo, como los que se les ponen a los perros, a los gatos, a cualquier otro animal doméstico para identificar y no se hace un seguimiento. Bueno, eso ya necesita una marca satélite y, bueno, es con otro objetivo. Nosotros normalmente, por estudios que han hecho igual otra gente, otros centros y otros científicos, que sí ellos igual han marcado con satélite, sí que han comprobado que son animales que se adaptan bastante bien al medio marino de nuevo, por su calidad de reptil son bastante fuertes y aguantan, vamos, no suelen presentar ningún tipo de problema a la adaptación. A la suelta ha asistido el subdelegado del Gobierno de la Junta en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, quien felicitaba el trabajo realizado por el CECMA y también la buena labor del SEPRONA, a quienes siempre acuden los cada vez más numerosos ciudadanos concienciados en preocuparse por los animales que encuentran en mal estado. Yo valoro hoy muy positivamente el tema, yo hoy estoy aquí encantado en el sentido de que, como sabéis, hay la vorágine todos los días de meter en unos trabajos administrativos, reuniones y tal, y ayer, antes de ayer, me comenta gente de medio ambiente de aquí, de la zona, que se iba a hacer este acto de suelta de las tortugas que habían sido tratadas por el CECMA, y yo encantado, encantado de estar aquí, primero para trasladarle la felicitación a Carolina y que lo haga al resto de personal del CECMA de Algeciras, por el magnífico trabajo que hacen, y después también hay que agradecer, por supuesto, también tenemos aquí gente del CEPRONA, que son los que, porque yo creo que es un tema que ya se ha convertido en algo habitual, las personas suelen denunciar rápidamente cuando encuentran un espécime en malas condiciones, el CEPRONA, normalmente, que son los que están más cerca, o la policía local, hace su trabajo, lo trasladan al CECMA, y yo creo que hoy estamos viendo algo muy importante, que es que también, con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, pues tenemos aquí un número importante de pequeños, de los alumnos de los colegios de San Roque, de los más pequeños, además de los colegios más cercanos a esta playa en la que estamos, y yo creo que es importante que también vean y que culminen, digamos, vean cómo se culmina este trabajo, que es un poco de todo, ¿no? Yo, en ese sentido, quiero decir que hoy es un día, para mí, bueno, increíble, porque además, yo os lo digo sinceramente, yo tenía mucha ilusión ver una suelta de tortugas que no había visto, he tenido la suerte de ver cómo personal de SEPRONA ha rescatado este verano, justo al lado de mi casa, en la playa, a un ejemplar de tortugas para hacer muy pocos días, y la verdad es que me hace ilusión de estar aquí hoy, y desde luego para felicitar a todo el personal que trabaja con el SEPRONA, que también hay gente voluntaria que colabora con ellos, y desde aquí a Carolina, pues que le traslade a todo el mundo, que la Junta de Andalucía está encantada de tener un centro aquí en Algeciras y que trabaje de la manera tan eficaz como lo hace. El Teniente de Alcalde, representante del Distrito del Valle del Guadiaro, Juan Roca, apuntó que allí se encontraban escolares de infantil y primaria del Colegio Barbésula de San Enrique de Guadiaro. Pero vaya, la alegría es que los niños, como tú dices, están disfrutando de esta suelta de tortugas, ¿no? Estos niños son de San Enrique, son cursos primero y segundo, y están, como tú ves aquí, están disfrutando, pero también nosotros disfrutamos y que los niños sepan lo que hay que valorar a los animales y protegerlos. También estuvieron presentes la Teniente de Alcalde, Concejal Mercedes Sánchez, la Concejal Ana María Rojas, y el Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Medio Ambiente, José Antonio Rojas, quien consideró la suelta como una lección para que se sea aún más consciente de que hay que cuidar a los animales. Yo creo que hoy es un día especial, un día enriquecedor, porque imaginaros la labor que se está haciendo aquí ahora mismo para que los niños puedan ver que después de haber recuperado estos animales, haberlos tratado, y como bien dice la veterinaria, ya pueden curarse incluso ellas solas, dentro de lo que va a ser su itinerario normal, pues los niños van a ver cómo se devuelven otra vez al mar. Vamos cambiando el concepto, vamos intentando que los andaluces seamos gente más consciente y que veamos que los animales tenemos que estar cuidándolos, porque son especies que se pueden extinguir, y tenemos que darle todo ese cariño y ese trato, que además enriquece no solo a los niños, sino a los adultos, a los mayores, y espero que esto sea una lección para todos. Las tortugas bobas liberadas son juveniles, con unos 10 y 30 centímetros de longitud de caparazón, y llevan un microchip subcutáneo para identificarlas por si las volviesen a ver, pero por otros estudios realizados se ha comprobado que son una especie que se adapta al medio marino con facilidad.